El pasado mes de marzo se descubrió en el yacimiento arqueológico de Puente Tablas, en Jaén, lo que a simple vista parecía una piedra más. Sin embargo, los estudios arqueológicos demostraron más tarde que se trataba de la estela de una diosa y es más, que asociado a ella había todo un ritual religioso. Sobre esto vamos a hablar con un referente de la arqueología en nuestro país, Arturo Ruiz. Arturo Ruiz Rodríguez es director del Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Su investigación está entre las pioneras en el proceso de renovación de la arqueología española. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el análisis de las sociedades iberas sobre las que ha publicado libros y artículos de amplia repercusión. Ha sido el investigador principal de numerosos proyectos europeos y es el creador y asesor científico del proyecto Viaje al Tiempo de los Iberos donde están incluidos los trabajos de Lopidum Ibero de Puente Tablas, en Jaén. Bueno, Arturo, estamos en Puente Tablas. Las excavaciones forman parte del proyecto Viaje al Tiempo de los Iberos y comenzaron precisamente en el lugar en el que estamos tú y yo ahora mismo. Apareció todo esto, es el palacio. Cuéntanos, grosso modo, qué es lo que descubristeis a partir de estos primeros hallazgos. Pues la verdad es que siempre habíamos sospechado que aquí había una estructura diferente a lo que era el resto de Lopidum, de la ciudad ibera. Pero intuíamos que era el palacio, pero nunca se había visto un palacio en Andalucía, no sabíamos cómo podía ser. Y la excavación ha sido verdaderamente espectacular porque hemos localizado lo que parece ser el palacio ibérico por excelencia con una característica muy especial que es el patio central, con una distribución de habitaciones en la que está la parte pública y la parte privada e incluso un espacio de culto que seguramente es donde se rinde culto a los antepasados del príncipe. Segunda planta y al exterior incluso servicios, zona de cocina, zona para la elaboración de pan, para destilar el agua, es decir, todos los servicios que necesita el palacio. Yo creo que estamos en la punta del iceberg, es decir, todavía faltan muchos más elementos. Pero es indudable que se trata del primer palacio ibérico que se conoce en Andalucía y además de una categoría extraordinaria. Pues esto es espectacular, mucho más lo que vamos a contar a continuación. Vámonos a otro espacio, vámonos a la Puerta del Sol donde hay muchas cosas que contar. Ahora mismo, Arturo, estamos entrando, nos estamos acercando hasta la Puerta del Sol. Aquí fue donde comenzasteis la segunda parte de las excavaciones. Cuéntanos qué fue lo que hallasteis, qué fue lo que encontrasteis cuando empezasteis a trabajar. Pues la puerta es la única conocida del ópitum de Puente Tablas. Tiene unos 14 metros de fondo en un corredor con dos grandes torres en los laterales y nuestra primera sorpresa fue, pensábamos que íbamos a ir a una puerta normal. Es una puerta de una cronología del siglo IV a.C. Pero topamos con este grupo de piedras, de grandes piedras, que además parecen marcar verdaderamente el umbral al interior del ópidum. Esta que está más abajo es realmente una cista, es decir, levantamos esta piedra porque empezamos a ver una serie de huesos, de pequeños huesos fragmentos, y comprobamos que se trataba, bueno, nos comprobó los investigadores que hacen el estudio de la fauna, que se trataba de un sacrificio de siete cerdas, seguramente preñadas con sus neonatos, y tres cabras, y que indudablemente marcaban de alguna forma un acto simbólico que pensamos al principio que podría ser la fundación de la puerta. Es decir, cista y restos animales de cerdas hembras embarazadas con sus neonatos. Siguiente hallazgo. Pues el siguiente hallazgo fue todavía más espectacular, porque creíamos que se trataba de una piedra, sin más. Luego pensamos en un betilo, y al final llegamos a la conclusión de que se trataba realmente de una estela, de una divinidad femenina, muy conceptual, pero esta es la reproducción, el original ya no está aquí, pero que tiene muy bien marcadas los brazos y las manos, y que seguramente tenía una especie de disco solar o algún elemento circular en las manos. Y que además se asociaba a una capilla que está aquí cerca. Y que puede haber una lectura de que la diosa estuviera una parte del tiempo en la capilla, como es normal en todos estos ciclos mediterráneos de diosas de la fertilidad. Luego lo que sí comprobamos, y esto es importante, una vez desde la diosa, y viendo también la posición de la segunda piedra, la piedra más alta, y la salida del sol en el equinoccio, por aquel cerrete, es que la puerta está situada exactamente en la posición este-oeste, y por lo tanto el equinoccio atraviesa toda la puerta por su centro, y ilumina y apaga a la diosa en el momento en que aparece la luz. Arturosos fueron todos los hallazgos, a partir de ahí sois capaces de reconstruir todo un ritual, explícanos. Sí, hay todavía uno nuevo, pero todavía estamos en ello, que es el santuario que surge adosado a la capilla. Pero bueno, ¿cómo interpretar todo este complejo de información que nos ha llegado? Es evidente que se trata de un calendario solar, porque la luz del sol en el equinoccio, en los dos equinoccios, pasa por el centro de la puerta, y en los solsticios apunta a dos puntos que crean una especie de triángulo, triángulo en cuyo fondo la proyección va directamente hacia la diosa. Hay entonces un calendario solar y luego paralelamente lo que sería el rito de la diosa, que yo creo que parte del trabajo que estamos haciendo con los arqueoastrónomos, que parte del momento en que la luz del sol llega a la ventana, es posible que la diosa estuviera dentro y la sacan fuera, y que luego va marcándonos determinados hitos, que puede ser un rito de la fertilidad, como la fiesta de Cibeles lo era a finales del mes de marzo, o principios de abril, como la fiesta de Deméter también lo era en esta parte, que ya ronda la primavera, y en la que durante un tiempo el dios o la diosa está fuera, en la época de la fertilidad, y luego en la época de la tristeza, en la que no hay producción, pues se queda escondida. Y todo esto además lo habéis visto con vuestros propios ojos, mediante arqueología experimental. Claro, sí. Hicimos la reconstrucción de la puerta, levantamos la puerta entera, hicimos la reproducción de la divinidad, y en los equinoccios y en los solsticios hemos estado comprobando y midiendo exactamente dónde se producía el sol de una manera experimental, y hemos podido comprobar cómo el primer momento de lo que es el orto del equinoccio, la diosa se ilumina mientras todo lo demás apenas recibe sol, y luego la misma proyección de la puerta, está medido eso, la proyección de la puerta va ensombreciendo la diosa mientras todo lo demás, al contrario, tiene la luz. Hay que pensar que los espectadores, salvo el sacerdote o el príncipe que estuvieran por aquí cerca, estarían en aquel cerro, viéndolo desde allí. Hemos hecho también la experimentación, se ve espléndida, pero se ve lejana y no se ve que realmente es la puerta la que está ocurriendo la diosa. Y es un juego matemático, también jugando con las cotas, pero que indudablemente tenía un efecto muy especial en ese momento, lo tiene sobre nosotros también.